¿Qué es lo que se puede hacer? El tipo de material que yo quería poner en la película, había material que no podía ponerlo por razones legales. No el material de Greenspeed, sino otros materiales. Y después de eso, quizás podemos abrir un poco la discusión a preguntas. Obviamente, el conseguir derechos de este material, se intenta conseguir la mayor cantidad posible de derechos que se quiere pasar internacionalmente. Así que uno intenta conseguir derechos a perpetuidad en todos los territorios del mundo y para todos los medios. Y eso puede llegar a ser bastante caro. Pero había material en la película que habíamos encontrado nosotros en los archivos de Greenpeace, pero pertenecía a BBC, por ejemplo. Y los archivos de BBC lo manejaban Getty ahora y terminamos pagando 200 dólares por segundo de ese material. Y obviamente Getty tenía los derechos. Y eso te limita mucho de una forma increíble. Y el material de Greenspeed, por otra parte, era bastante barato. Pues habíamos hecho este trato con ellos. Pero el material de los noticiosos era muy caro. Y había cosas ocultas que también que hubo que conseguir derechos. Hay cosas ocultas que quizás no hayan visto. Quizás podemos hacer una lluvia de ideas para que pensemos cuáles serían los temas legales. Los periódicos. Sí, algo interesante sobre los periódicos. Y es que, según nos dice nuestro investigador de archivos, y creo que tiene razón, nos dijo que los periódicos no necesitas obtener derechos si solo vas a usar el encabezado. Y los artículos en sí de los periódicos, conseguir derechos de ellos, sí hubiera sido muy caro. Y también necesitamos conseguir derechos de las caricaturas. Aún está vivo el quien hizo esto, vive en Vancouver. El periódico dijo, sí, nosotros les podemos dar los derechos de la caricatura, si ustedes pueden encontrar al artista que lo hizo y consiguen su aprobación. Sí, deliberamos acerca de eso durante un tiempo. Este tipo, John Schlesinger, en ese momento era el director de la autoridad en relación con energía atómica en Estados Unidos. Y trabajaba con Nixon como secretario de Relaciones Exteriores. Su esposa ya murió. Él ya murió también, ambos de cáncer, lo cual es bastante interesante. Y sus hijos, es decir, decidimos no conseguir los derechos a través de los hijos. Y eso fue porque el noticioso no nos pedía esto. A veces los noticiosos te piden que tú mismo consigas los derechos de terceras personas. Y aquí aclaro que habían estado siendo filmados y se había usado en su momento, así que no fue necesario que los niños o los hijos dieran su permiso. Pero fue una decisión difícil a lo largo de la película. Esta fue una decisión que me parece más complicada, si era necesario conseguir ese derecho o no. ¿Qué más necesitamos hacer? Este material, todo el material tiene que ver con las explosiones subterráneas en Alaska en 1971. Hicieron tres pruebas ahí y el gobierno de Estados Unidos siempre ponía cámaras para documentar el impacto de la explosión. Y está en los archivos nacionales de Washington y esto es gratis. Así que es material libre, todo el material militar que se ha liberado para uso libre. Había cosas que no podíamos ver también, pero lo que sí se permitía ver también se puede usar y nos dieron permiso para usarlo. Pero tampoco queríamos, perdón, pero queríamos conseguir una copia a color de mucha mayor calidad. Así que por eso buscamos de dónde venía este material y habían hecho algunas películas previamente sobre estas pruebas. Así que nuestro investigador de archivo tuvo la idea genial de ir a las librerías nacionales en Alaska, donde se hizo la prueba en sí. Y claro, ahí había una copia de esta película y que escaneamos. Y así que no se necesitaron derechos o pagar por derechos legales por eso, porque era de dominio público. ¿Qué más? ¿La música, obviamente? ¿La música en las secuencias? Sí, depende. Un problema que nos enfrentamos, por ejemplo con CBS en Canadá, es que ellos no dan permisos para que vuelvas a editar su material noticioso. Así que si hay sonido e imagen, no puedes separar el sonido y la imagen. Así que tienes que cortarlo, editarlo de la misma forma en que se presentó en el noticioso original. Porque los reporteros tienen derechos sobre el material y los de CBS no se sienten cómodos de que hagas una edición nueva. Así que es frustrante, pero no puedes usar imágenes, por ejemplo, de CBS de sus noticieros, no las puedes usar en otra secuencia. El otro problema con los derechos de los archivos es que no solo necesitas pagar estos derechos con la televisora, sino también con los presentadores. Y no en esta escena de hecho, pero por ejemplo, tenemos una escena en la que había una noticia con un presentador, Walter Conkite. Y era necesario tener los derechos de CBS, que era la televisora, pero también era necesario tener los derechos de los herederos de este personaje. Y nos costó casi lo mismo pagarles a ellos que lo que nos costó pagar la CBS. Y esto se aplica también, bueno, claro, en el caso de este hombre es muy caro, pero también se aplica a los demás reporteros que aparecen en la película. Necesitamos conseguir sus derechos de los reporteros individuales. A veces era sencillo, o no exactamente sencillo, pero había reporteros que eran muy generosos.